Llevan cargada ya 60 Music número 4 Se dio la salida, salió lenta, Crusty Bird Rápidamente Kiara Yana por la parte central a la punta Always Venezuela, se le acomoda el segundo Blumecine en el tercero Por la parte interior está Gold Queen, al igual que Ibunceta Adentro Always Venezuela, se va a la punta por una cabeza Kiara Yana sigue en el segundo, tercero, Gold Queen Después está Ibunceta con Blumecina, City Music, Crusty Bird está último 22-4 el primer 4 de milla, afuera Kiara Yana un medio cuerpo Always Venezuela, segundo y Kiara Yana por la parte de afuera Está pitando en el tercero, en el cuarto va quedando Blumecina con Gold Queen Kiara Yana por delante, afuera Kiara Yana, Kiara Yana es su enemiga En el tercero, Venezuela, entraron en la recta final Adelante Kiara Yana, Kiara Yana por la parte de afuera 47-1, la está retando en el tercer puesto Viene avanzando Blumecina a 200 finales Kiara Yana se defiende En el segundo lugar está Gilly Price, Blumecina O la parte de afuera, está tercera Adelante está Kiara Yana, le está diciendo adiós A esta agrupación con 5 o 6 cuerpos Kiara Yana logra victoria Segundo, Gilly Price sobre Blumecina Amatra City Museum, Venezuela, en el último Am сво Land que me amoga echo en el Gracias por ver el video.